Bienvenidos amigos, con ustedes Izaki Saías. Hoy hablaremos de un juego que iba a ser nada más un DLC y terminó siendo su propia esencia. Una forma más de aventurarnos al mundo de Uncharted, descubrir tesoros y llenarnos de deliciosas gráficas y excelente acción. Esto es Zen Monetas, por ser homenoide presentando un juego que hará que olvides por un segundo quién es Nathan Drake, Uncharted The Lost Legacy. Adelante por favor. Oh, sí, oh, ya, bien. Por fin un juego de acción, ahora sí, vamos a ver en qué problema se mete nuestro amigo Nathan Drake. De hecho, Esquivel, este aquí no sale Nathan. Que no sale Nathan, ¿de qué hablas? Pero, pero, un juego de Uncharted sin Nathan es como Tomb Raider sin Lara Croft. Es Devil May Cry sin Dante, o sea. Bueno, tranquilo, este es el primer juego de la franquicia sin tener a Nathan de protagonista. En vez de él, tendremos a la cazarrecompensas Chloe Frazer, quien de hecho ya había salido en Uncharted 2. También va a estar la exmilitar Nadine Ross en una aventura para encontrar el colmillo de Ganesh en la India antes que el líder de los insurgentes, Azaf. Esto mientras nos enfrentamos a terroristas, mientras nos columpiamos por la selva. Entonces, ¿no está Nathan? Pues, pues no, no sale Nathan, pero sale su hermano Samuel Drake. Ah, ¿ese qué? Uncharted The Lost Legacy es una expansión de Uncharted 4. Aunque el juego no contiene rastro alguno de Nathan, más que a su hermano, el juego no deja de ser una increíble aventura, con buenas cinemáticas, llena de acción y una historia interesante. La protagonista, Chloe, es una gran cazarrecompensas con una gran personalidad, una historia conmovedora y una muy buena actitud ante los problemas. Por un momento olvidaremos a Nathan y disfrutaremos una gran aventura con estas chicas. La química que logra generar con Nadine Ross es excelente. Toda la aventura, las dos estarán juntas, por lo que Nadine nos ayudará a acabar con los malos y nunca nos sentiremos solos en esta excursión por la India. Todos los elementos de Uncharted estarán en el juego. Escalar, el parkour, combate cuerpo a cuerpo, uso de un sinfín de armas, sigilo, rompecabezas y manejo de vehículos. No nos ofrece nada nuevo en la franquicia, más que el uso de un celular para tomar buenas fotos de los lugares que visitemos. Lo que nos ofrece es una inteligencia artificial bastante interesante, pues los enemigos serán capaces de cooperar entre ellos y responder a todo tipo de combate por parte de nosotros, lo cual hará que la misma táctica tal vez no funcione dos veces. El juego es lineal como todo Uncharted, sin embargo hay una sección del juego que es un poco libre. Podremos viajar a pie o en vehículo y explorar gran parte de la selva, descubrir secretos, templos, entre otras cosas. Solo es por un capítulo, pero estaremos ahí un buen rato, en lo que encontramos todo. Lo único negativo que podemos hablar de esta sección es el mal uso del mapa, pues tendremos un mapa que tendremos que estar abriendo a cada momento para poder saber a dónde vamos. Aparte de que no podremos poner a dónde queremos ir, haciendo que sea muy fácil perdernos, frustrarnos y no poder sacarle el hug, hiciéramos esta sección de mundo abierto. Como todos los juegos de la franquicia, Uncharted Lost Legacy sufre de pequeños problemas con el control al hacer parkour o escalar, pues a veces responde increíble y escalar es muy rápido y fluido y a veces nos caeremos creyendo que podremos llegar a esa piedrita. También siguen los momentos clásicos de apretar botones y el juego se sentirá como una cinemática, de modo que en ocasiones creerás que te equivocaste, pero no, es parte de la acción de la cinemática. La inteligencia artificial se siente bastante diferente, pues habrá secciones donde verás cómo al cacharte un enemigo todo el mundo se pondrá a cooperar para destruirte, por lo que el sigilo será tu mejor arma. Eso sí, encontramos muy divertido que los enemigos no detecten a tu compañera cuando literalmente pasa frente a ellos. Ay, típico de Naughty Dog. Uncharted Lost Legacy no es un juego tan largo como las entregas principales de la serie, pero se defiende en darnos una historia bastante entretenida, sólida y completa. Muchas escenas de acción, un apartado gráfico increíble, donde cada una de las áreas en donde estaremos se siente tan llena de vida y donde la fantasía de poder ver una estatua gigante y saber que vamos a poder escalarla es inigualable. Además, a esto hay que sumarle las escenas cinematográficamente tan bien logradas que explotarán al máximo el nivel gráfico de tu juego. Sin duda es una experiencia rara no ver a Nathan Drake en acción, pero Chloe hace un gran trabajo y nos presenta la idea de tal vez ver un Uncharted con ella en el futuro y donde tal vez extrañemos cuando no la veamos, lo cual estaría increíble. Xenomenoide le da una tarjeta verde de imperdible. Jueguenlo o no, saben que nos vale, pero por favor, no intenten hacer parkour después de jugar estos juegos. No va a salir bien.